Sería muy falso decir que te he engañado tres veces Y hasta la cuenta perdí, eso es lo que tú mereces Siempre estuve abandonada, deseosa de tu calor Necesitaba tus besos, tus caricias y tu amor Desde hoy quiero que te vayas, de mi presencia te borres No quiero tener recuerdos, de tus tristes insabores Si te engañé fue tu culpa, lárgate con tus amores No quiero volverte a ver, fuiste mi peor decepción Por eso el que oye es mi amante Si le doy mi corazón Me estás oyendo inútil Si fuera posible, hasta mi vida daría Dicen que una no es ninguna Dos apenas empecé La tercera me gustó Y por eso me pasé Dicen que no hay quinto malo Y por suerte lo encontré Desde hoy quiero que te vayas, de mi presencia te borres No quiero tener recuerdos, de tus tristes insabores Si te engañé fue tu culpa Si te engañé fue tu culpa, lárgate con tus amores No quiero volverte a ver, fuiste mi peor decepción Por eso el que oye es mi amante Si le doy, si le doy mi corazón